Decenas de familias de veredas El Chuscal, El Paso y Guapantal resultaron afectadas por el colapso de los sistemas de riego. Por falta de estos servicios, las familias de la zona aprovecharon el agua del acueducto como única alternativa para las viviendas, explotaciones ganaderas y agrícolas, lo que colapsó la capacidad, dejando sin agua a los usuarios por varios días. Las afectaciones que tuvimos en el sistema de riego fue que nos llevó varios tubos de 10 pulgadas. Pues la boca toma, no tuvo mucho problema, pero en sí necesitamos que nos vengan a hacer una visita para que miren qué fue lo que nos hizo la creciente. No solamente a Guapantal, al riego de Guapantal, sino también al del Chuscal. Tenemos un tema de las afectaciones en los acueductos rurales, en el Chuscal y en algunas zonas de la zona del río abajo, lo cual por parte de los administradores de muchos acueductos se empezó a mitigar la situación, porque el acueducto afectado fue el de suministro de agua, perdón, el de suministro de riego, y los habitantes estaban empezando a utilizar el suministro de agua que no se había afectado como sistema de riego. La situación llevó a la población a reunir recursos económicos y a trabajar en comunidad para poder rehabilitar el servicio. Fue necesario realizar intervenciones sobre el río, además de utilizar infraestructura antigua para poder recuperar de manera temporal el sistema. Fue muy afectado el sistema de riego de El Paso, El Chuscal y Guapantal. Uno de los que verificamos fue el sistema de riego de Guapantal, donde hubo una afectación mayor. Todo el sistema se colapsó por el río, pues interminó la tubería y dañó todo el viaducto. Entonces tenemos unas 200 hectáreas afectadas por este sistema de riego que hoy no lo tienen. Estamos hablando también de unas 125 familias. Más adelante estamos gestionando por medio del Comité de Gestión del Riesgo la ayuda de maquinaria para poder tratar de solucionar este impase. Hacer bien el servicio necesitaríamos unos 50 metros de tubería de 10 pulgadas y necesitaríamos también por ahí, pues, si es posible que nos colaboraran también con unos tres tubos de 8 pulgadas, otros tres de 6 pulgadas, tres de 4 pulgadas y unas dos llaves de 4 pulgadas y 3 pulgadas. Las mitigaciones siguen siendo temporales. Será necesario un acompañamiento real de la Administración Municipal para evaluar las necesidades que quedan y poder garantizar la sostenibilidad del recurso del agua que beneficia a más de 185 familias, decenas de trabajadores, 200 hectáreas con producción de aguacate, tomate de aliño, gulupa, cultivos de pan coger como maíz y frijol, además de fincas productoras de leche y explotaciones porcícolas.